Las tres prácticas más importantes de la cuaresma son la oración, el ayuno y la limosna. Estos son los nombres tradicionales de estas tres prácticas que nosotros los cristianos hemos heredado de los judíos piadosos. Como hemos explicado en otras ocasiones, cada una de estas prácticas viene a limpiar y a renovar nuestra actitud o relación, primero con Dios a través de la oración, luego cada uno consigo mismo a través del ayuno que le enseña a refrenar sus pasiones y luego a través de la limosna, es decir, las obras de caridad, las obras de misericordia que vienen a renovar, a limpiar y a renovar nuestra relación con el prójimo. Así que una persona que viva bien la cuaresma queda renovada en su relación con Dios, con el prójimo y también consigo mismo, con su propia historia, con su propio corazón, con su propio sentimiento, con su propio pensamiento. El día de ayer, el texto tomado del capítulo número 25 de San Mateo, nos estaba recordando la importancia de ese amor al prójimo a través de la ayuda a los demás, lo que llamamos con el nombre genérico de limosna, entendiendo que la limosna no es simplemente dar algo, sino interesarnos por el hermano y realizar obras de verdadero amor. Si ayer hablábamos de la limosna, claramente el texto de hoy se centra en la oración, presentándonos el pasaje del capítulo sexto de San Mateo, en el que Cristo enseña a orar a sus discípulos. En esta oportunidad quisiera que reflexionáramos brevemente sobre una de las frases del Padre Nuestro. La manera como está redactada esa frase en la traducción oficial deja margen a un pequeño malentendido. Efectivamente, si decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, da la impresión de que estuviéramos diciendo, que se cumpla tu voluntad en la tierra y que se cumpla tu voluntad en el cielo. Pero parece que ese no es exactamente el sentido. El texto griego utiliza una partícula comparativa que se pronuncia jos. La idea es que se haga la voluntad de Dios en la tierra jos, como se hace en el cielo. Porque el cielo es el lugar de la obediencia, es el lugar del amor, es el lugar de la gloria. El cielo, donde están nuestros hermanos y amigos los santos, y donde están sobre todo los santos ángeles, es el lugar en el que se cumple la voluntad de Dios. Y entonces lo que está diciendo el Padre Nuestro es que la tierra empiece a parecerse al cielo. Esa es la súplica. El sentido de esa súplica es exactamente ese. Que es lo mismo que se le dijo a Moisés cuando estaba en la montaña santa. Cuando Moisés tiene que diseñar cómo será esa primera tienda del encuentro en donde va a estar el arca y que va a ser como el primer prototipo de todos los templos judíos y cristianos. Moisés, escucha estas palabras, seguirás el modelo que te fue mostrado. Esas experiencias celestiales que tiene Moisés en la montaña santa no deben quedarse solamente allá. Lo que viste es modelo para lo que tienes que hacer. El cielo es referencia para la tierra. Y el propósito de nuestra oración es que la tierra se asemeje al cielo. He aquí la fuerza revolucionaria que tiene el cielo, como se entiende inmediatamente al hacer esta reflexión. Efectivamente, el que tiene como referencia dentro de la tierra a otro imperio de esta tierra, fácilmente cae en ideología. Sucedió, por ejemplo, con el comunismo. Durante mucho tiempo, los cubanos, por ejemplo, querían parecerse a la Unión Soviética. También sucede en el capitalismo. Muchos consideraron que el modelo industrial capitalista de Estados Unidos era el modelo que había que repetir en todas partes para ser exitoso. Esos son engaños. Cuando la tierra imita a la tierra, caemos en ideología. Cuando la tierra se levanta a través de una escalera que se llama el corazón de Jesucristo. Cuando la tierra se levanta hacia el cielo, se libera de ideologías y encuentra el plan de Dios. Vida para todos.